Lamentar y condenar, como no puede ser de otra manera, esta nueva medida de represión que venimos sufriendo desde hace muchos años desde la política catalana. En este sentido, yo quería también recordar que hubo unas declaraciones por parte del Gobierno del Estado español sobre de quién depende la Fiscalía. Y en este sentido, hacer esta reflexión de quién depende la Fiscalía y también en el ámbito de que eran el Gobierno más progresista de la historia. Pues bien, el Gobierno más progresista de la historia actúa de la misma forma que actuaba el anterior Gobierno del Partido Popular. Y por lo tanto, por lo que hace referencia a Cataluña, no hemos notado en este sentido ningún cambio. Gracias.